Con gran júbilo, devotos de la religión católica de los estados Lara y Portuguesa vivieron la ordenación episcopal de Monseñor Obaldo Enrique Araque Valero, quien desde el 12 de mayo de este año fue ordenado por el Papa Francisco para presidir la diócesis de Guanare. Este sábado primero de julio también tomó posesión de la Basílica Menor Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto. Desde las 4 de la madrugada comenzaron a llegar más de 60 autobuses repletos de peregrinos que viajaron desde todas las parroquias de Barquisimeto hasta el santuario ubicado en el lugar donde por segunda vez apareció la madre de Dios en suelo venezolano. A las 10 en punto de la mañana hizo su aparición en el altar mayor del santuario, Monseñor Araque, siendo recibido por un estallido de aplausos y felicitaciones. Minutos después hicieron acto de presencia seminaristas, diáconos, sacerdotes del arquidiócesis de Barquisimeto y de Guanare, más de 20 obispos del país, entre ellos Monseñor Víctor Hugo Basave, administrador apostólico del arquidiócesis de Barquisimeto, quien guió el rito de ordenación. Con el himno de Veni Creator Espíritus comenzó la ordenación del obispo. Posteriormente Monseñor Basave recordó que la antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea previamente examinado sobre su fe. Hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos deba ser conferido por la gracia del Espíritu Santo. Sí, quiero. ¿Quieres escuchar con finalidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. El momento en que Monseñor Araque se postró en el piso mientras se cantaban las letanías fue el más emotivo. Todos los sacerdotes y obispos de pie, mirando el altar mayor, pidieron a todos los santos que están en la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que auxilien al nuevo obispo de Guanare en la tarea de guiar al rebaño de fieles por el camino de Dios. Posteriormente fueron llamados los obispos para la imposición de manos. En esta parte el episcopado transmitió el poder del Espíritu Santo al nuevo obispo. Luego Monseñor Basave ungió la cabeza del ordenado y le fueron entregadas las insignias episcopales, el anillo que expresa su fidelidad a la iglesia, la mitra que manifiesta el deseo de alcanzar la santidad y el báculo pastoral que significa su misión de gobernar la iglesia que se le ha confiado. Los aplausos y la algarabía no se hicieron esperar. Una multitud vivió con lágrimas en los ojos y conmovidos estas escenas. Para ustedes representa la memoria permanente de lo que el Señor quiere hacer a través de mí para el bien de todos. Y por lo tanto aquello que ustedes pueden esperar y pedir que sea mi ministerio. Hacer el bien ha sido una constante, un constante esfuerzo de mi parte de cara a mi vida cristiana. Por eso este leño adquiere un gran valor porque resume aquello que por la gracia de Dios que estoy llamado a seguir haciendo pero ahora en adelante como mismo. Ahora dirijo mi agradecimiento a la Santísima Virgen María que con su amor maternal siempre ha estado presente a lo largo de mi vida, sosteniéndome y animándome en mi ocasión. Ella, Nuestra Señora de Pepeco Socorro en el Vigil, donde nació mi vocación. Que Dios en la persona del Santo Padre me ha incomodado. Un paisano merideño y barquesimetano también a la vez, bueno con mucho regocijo dándole la bienvenida en nombre de la Virgen de Coromoto, que lo recibe con mucha expectativa de trabajo, que haga un buen trabajo pastoral. Es una gran bendición para nosotros tenerlo como larense, ahora está aquí en Guanare, es la máxima autoridad y espero que Dios también lo ilumine y lo llene de mucha fuerza y mucha fe para que todos nosotros, su iglesia, sigamos adelante. Anus Categui, Diario La Prensa de Lara.